Música De fiesta estaba Quimilí en la provincia de Santiago del Estero, 111 años para esta ciudad que a puro evento se ha convertido en un auténtico ejemplo a seguir con dos grandes premios anuales el aniversario de Quimilí y el gran premio Ferretería JJ el cartel que decía por siempre Bauti en homenaje a Bautista Correa chico que disputaba el Infanto Juvenil y falleció yendo justamente hacia una fecha de ese certamen y se preparaba la categoría 4 y 5 años junto a 2008 y 2009 en este circuito de tierra que seguramente en cualquier momento será asfaltado Emanuel Emanuel Curi de Ceres, provincia de Santa Fe ruta 34 se quedaba con la victoria en la 4 y 5 en la 2008-2009 el triunfo era para Tiago Jiménez delante de Joaquín Ocon apellido de Claudio Ocon corredor seguramente hijo tal vez Joaquín que fue la escolta Benjamín Romano fue el tercero Mariana Romano fue cuarta y ahora los 2006 y 2007 dos chicos de cada categoría que si bien corrían juntos premiación separada y va a llegar Agustín Heredia delante justamente de otro Ocon de Juan Cruz Ocon mientras tanto Alejo Río Frío el San Juanino se quedaba con la 2007 esa casaca la amarilla y negra es del círculo de ciclistas quimilenses más categorías de la parte infanto-juvenil que tuvo el gran premio aniversario y va en la 2003 la 2002 la 2001 y también la 2004 todas también las damas menores con premiación por separado algunos chicos que ya empezaban a levantar el aplauso uno de ellos David Jiménez de la 2002 el otro Enzo Misi de la 2001 otra vez venía y ahora era Enzo Misi el que pasaba adelante con la inventaria blanca se viene Misi por afuera sin embargo David Jiménez era quien pasaba adelante también estaban las damas menores como Sofía Cejas y Lucía Domínguez nuevamente venían para otra definición y los ganadores y los ganadores y los ganadores iban a ser por la 2002 David Jiménez voltado por Lautaro Ramírez y Emanuel Chávez de Suncho Corral donde habrá ciclismo el 16 de agosto fin de semana largo y día del niño en Suncho Corral también Santiago del Estero esperemos estar así con ciclismo 21 y la filial del norte que maneja el Duki José Luis Don Cornau y Santiago del Estero esperando también cualquier momento el regreso del regional del NOA que este año por ahora no comienza la 2001 fue para Gonzalo Romano seguido por Misi y Chazarreta damas menores para Lucía Domínguez la 2004 para María José Heredia cuatro embalajes iban a disputar los chicos de la categoría 2000 estaban Corpus Bard y Nieto también estaba por la categoría de 99 Ricardo Orellana Corpus se quedó el primero Ayrton Nieto el segundo venía el tercero por eso se escucha la campana de fondo y acá venía Ayrton Nieto sumando cinco otra vez en esta prueba por puntos así como lo disfrutamos también en los Juegos Deportivos Panamericanos a Cristina Greve en el Omnium Ayrton Nieto fue el vencedor Corpus fue el segundo Bard el tercero en la 2000 la 99 fue para Ricardo Orellana Cristina Greve la señora del cachubotazo fue finalmente cuarta en el Omnium de damas que se definió como ahora es habitual en el Omnium con una prueba por puntos bien disputada su marido el cachubotazo fue cuarto en el Kairin muy linda la final con partidas de lejos y la cuarteta la persecución por equipos con cambio en su formación como nos tiene habituado Cristiano Valopi entre las partes o los corredores que disputan las clasificaciones y la final el cambio de esta vez fue Walter Pérez que quedó sin poder disputar la cuarteta perdió la final con Colombia pero trajo medalla de plata el Montaambay también tuvo lugar en el aniversario de Kimili fue rally aniversario de Kimili y por eso la presencia del ciclismo 21 fue aprovechada para mostrar también que en Kimili no solamente se disputa sobre bicicletas de ruedas finas sino también de las gordas ahí venía Marco Ponti estaban por ahí también Rolando Romano y Santiago Letonay en la elite estaba otro de los muchachos Letonay Ladislao entre los juveniles Salvatierra Rodríguez y se iban a venir las primeras definiciones de este rally aniversario de Kimili en el próximo bloque tendremos lo que fue la competencia en circuito callejero primer nivel de esta parte de la temporada prácticamente que recién comienza vencedores en promocionales Claudio Arias en damas Master B Silvia Maldonado en la Master A de las chicas Maggie Crespi la Master C de los varones César Santillán la A fue para Mario Albarracín jugueniles para Sergio Salvatierra la elite para justamente Ladislao Letonay y la Master B fue para Marco Ponti en hora 33.14 la categoría más veloz fue justamente la elite donde Walter López fue el escolta de Letonay el próximo bloque circuito callejero en Kimili presencia del campeón argentino de ruta Daniel Cuare presencia del ganador del Tour Internacional Daniel Díaz y mucho más si la verdad fue una carrera muy dura muy trabada más que todo en los pozos teníamos un recogido total de 45 o 46 kilómetros y en un momento nos pusimos nos pudimos digamos escapar con un grupo de 5 que éramos todos de aquí de Kimili y mantuvimos el ritmo que era un ritmo parejito de 32 kilómetros por hora 33 y la verdad muy agotadora la carrera tirábamos un rato cada uno si lo veo todos están muy cansados con muchos dolores y se me pudo dar la victoria que embalando logré llegar y hacer el superplan y ganar en el ranking sigue Carlos Soto adelante con 550 detrás de él Ariel Seabor y Santiago Jerry Dani Juárez Germán Trauner y muchos más buscando nuevo ganador del mes y por supuesto el ganador de la temporada para mayo del año que viene ¡Gracias!